Aníbal Fernández, antes del acto de Cristina Kirchner, la no existe, no sé qué ventaja se busca. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, calentó la previa de la reaparición de Cristina Kirchner al asegurar que la proscripción no existe. La situación es esa, la proscripción no existe. No está proscripta, no sé qué quisieron hacer. Siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé la ventaja que se busca, expresó en diálogo con CNN. ¿Leer más? Cristina Kirchner retoma el centro de la escena hoy, con un acto en la plata. La proscripción no existe, no sé qué ventaja se busca, afirmó Aníbal Fernández. Nadie puede negar quién es Cristina, los compañeros que trabajan con ella en ese segmento y que no han tenido otra manera de ver las cosas. ¿Tienen alguien importante en quién intentar presionar e insistir? Agregó el funcionario. Las declaraciones surgen antes de que Cristina Kirchner hable este jueves en un acto en la plata. Luego de que Alberto Fernández anunciara que no irá por la reelección. Al evento no fue invitado el mandatario ni sus ministros. Días antes, Alberto Fernández planteó que trabaja en la democratización del Frente de Todos. Y cuestionó las designaciones a dedo de dirigentes del espacio en una clara alusión a la vicepresidenta. No debe haber nadie que señale un candidato en el Frente de Todos, sentenció el mandatario. Que mandó a precalentar a la cancha a candidatos propios como Victoria Tolosa Paz para gobernadora bonaerense. Y más tímidamente a Agustín Rossi para presidente. Uno de los nombres que más suenan el Frente de Todos como posible bendecido de Cristina Kirchner es el de Sergio Massa. Quien no podrá estar en la plata porque a esa misma hora estará firmando acuerdos con el Banco de Desarrollo de América Latina CAF para concretar desembolsos por 680 millones de dólares. En una semana crítica por la escasez de divisas a raíz de la sequía y la disparada del Blue. Sin embargo, el líder del Frente Renovador enviará una delegación propia para escuchar a la vicepresidenta en el teatro argentino. Se espera que Cristina Kirchner brinde un mensaje de apoyo a Massa en medio del torbellino financiero e inflacionario que vive la economía. Lo que algunos interpretarán como un guiño político a las aspiraciones electorales del tigrense. El ministro de Economía lidia con una inflación indomable y la consecuente pérdida de poder adquisitivo. Por lo que su participación electoral sigue siendo una incógnita. Un sector del kirchnerismo no abandona la idea de que se pueda romper la proscripción y que la vice anuncie su decisión de ir por un tercer mandato presidencial. Lo que se lee ahora.